Dice espera. Hola, esto es un mensaje para Virginia y Gonzalo. ¡Muchas felicidades! ¿Os cansáis? Si no he podido ir a la boda, pues os envío este vídeo desde el corazón de la capital de Francia, para poder ser el mejor, que tengáis un día fenomenal, cuando esté en el campeonato, viendo volar, viendo el sol, viendo el sol, viendo el sol, es cierto que lo creo. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Adiós! ¡Al agua!